Hoy vamos a hacer un estudio tour de Darlex Studios Como ven Darlex Studios es una casa aquí en una linda privada en el estado de México Así que igual si traes tu carro sabes que va a estar seguro en algunos de los estacionamientos de aquí de la privada Entonces vamos a entrar Ok, esta primera parte donde entramos es el lounge del estudio o sala o living room como le quieran llamar Para mi es de los lugares mas bonitos porque es donde siempre podemos comer pizza Además puedes hacer conexiones y crossovers bien interesantes cuando hay bandas en el estudio B y bandas en el estudio A También tenemos una televisión aquí porque si traes algún invitado pues puedes ahí entretenerlo mientras terminas tu sesión De este lado también tenemos una guitarra ¿Una guitarra? De este lado tenemos una batería de esas de Guitar Hero Nunca la hemos probado Por alguna razón siempre que hemos tenido controlas aquí en el estudio no las ocupan Entonces ya no hay más que Netflix y Prime y eso creo que es más útil en medio de una sesión Ahora de este lado tenemos dos caminos Vámonos primero por este Este de aquí es la cocina del estudio La estufa solamente está aquí existiendo Entonces lo ideal es que traigas alimentos que solamente se puedan calentar con el horno de microondas Tampoco hay refrigerador entonces trata de que lo que traigas no sea perecedero Pero aquí puedes encontrar todo lo que son vasos, platos, tazas de Darlex Studios Claro que sí Y ahora vámonos por este lado De este lado tenemos un jardín y este es el único lugar donde se pueden fumar cigarros No drogas por favor no lo pregunten ni lo intenten más También es el lugar donde puedes tomarte una cerveza o algo sin el temor de que si se te cae puedes romper algo allá en el estudio O se te puede caer en el equipo y cosas que ya han pasado con otro tipo de alcoholes También es el lugar en el que puedes estar al aire libre sin que te miren los vecinos mal Eso no También es el lugar en el que puedes estar al aire libre y respirar un poco Y salirte un poco del ambiente del estudio, de la sesión, despejarte un ratito Entonces vamos de nuevo para adentro Ok, ahora de este lado tenemos unas camas Y eso es porque en Darlex Studios te puedes quedar sin ningún cargo extra Si vienes por ejemplo de lejos de la ciudad O por ejemplo vienes de otro estado o incluso de otro país En el estudio te puedes quedar sin problemas Mi idea siempre fue desde que inicié el estudio tener un lugar donde se pudieran quedar los músicos Para estar toda la noche haciendo música Y que al final se puedan dormir y al otro día levantarse y seguir haciendo música Pero con la pandemia las bandas empezaron a hacer más trabajos remotos Y esto de que se quedaran las bandas empezó a pasar menos Pero de todos modos decidimos conservar una de las literas con los colchones Para que si llega a haber o existe la posibilidad de que alguien se quede Sin ningún problema lo pueda hacer Ahora de este lado tenemos el primer estudio Este es el estudio B Este estudio terminó de construirse O más bien de ponerle todo lo que necesita A finales del 2021 Algo así Este es el estudio en el que grabamos la mayoría de las guitarras También es donde Carlos siempre está Y por ejemplo aquí tenemos las guitarras como más poperas Tenemos Fender Telecaster Fender Stratocaster Fender Jaguar Y una Sigma Guitar Algo así se llama Es como una marca pequeña de Martin Guitars Y de este lado en cuanto a equipo tenemos Adam F7 Adam es de mis compañías favoritas de monitoreo Y tenerlos aquí siempre ha sido uno como que de mis sueños realizados Entonces ahora tenemos el Big Knob de Mackie Y en el rack no tenemos nada de Output Gear Ya que no somos un estudio que trabaje mucho OTV Estamos trabajando todo ITV Entonces lo que tenemos aquí es un Furman Para proteger todo el equipo Un Korg Pitch Black Que es uno de los mejores tuners outside Y aquí tenemos una Mac Mini 2018 Y aquí abajo tenemos la interfaz Que es una Polyduet con el Breakout Box Esta cosa es muy muy buena Cuando tienes interfaces de pulpito Tenemos una Countryman para grabar todas las guitarras Y un Switcher para prender y apagar todo el estudio Ahora vamos para la parte de arriba De este lado tenemos el Live Room Y me gustó mucho este cuarto Porque suena muy bien el Reverb No sé si lo alcanzan a escuchar en el micrófono También es muy iluminado Así que quedó muy bien para la batería Ahorita en la batería tenemos estos platillos Que se le llaman platillos Mute O también sirven para de práctica Ya que cuando estoy practicando Pues es mucho mejor tener estos Para evitar el ruido innecesario En cuanto a la batería igual trae parches de malla Y todos los estamos triggereando Todo esto de aquí va hacia este rack Aquí arribita tenemos un Switcher Solamente para proteger la interfaz Y esta es una Zafir Pro 40 Todo se conecta a esa Ahorita no están los micrófonos Pero ocupamos como overheads Me gustan mucho los audio técnica Como el AT2020 Para el hi-hat como el R20 Y allá el AT2021 en el China Y todos van conectados a esta Zafir Pro Y de aquí con un cable Adata Va hacia el Studio A Que se conecta a la Element 24 De nuevo por medio de Adata Y de esta forma estoy evitando tener un Snake No sé si sea lo más recomendable Pero fue lo que me sirvió Sin tener que tener el Snake aquí Y más cables y un cable mucho más grueso Ahora en esta parte por acá Tenemos un Studio Multipurpose Inicialmente era como un Studio C Luego fue un Studio de Video Y ahora trae todos estos Setups Que son los que están ocupando los Becarios El Setup más completo es este de aquí Que trae los monitores Focal Trae el Apogee Duet Este es uno en el que si podrías realizar Totalmente una canción completa Este lado es un Setup más pequeño Que trae los Presunus Estos monitores Si estás buscando los monitores Y no tienes mucho presupuesto Son los mejores monitores que puedes comprar Estos los ocupo para todo Para si necesito un Setup portable Si hay una fiesta Si necesito monitorarme de alguna manera Estos son súper súper aguantadores Son súper guerreros Ya los he tirado una que otra vez Y siguen aguantando muy muy bien Este lado está un Setup mucho más pequeño Nada más con una MacBook Air Y la interfaz De este como pueden ver el fondo Hemos hecho algunos videos musicales También hemos hecho Todo el contenido que es de TikTok De Instagram Aquí lo hacemos De hecho si miran para allá Está una pantalla que es súper súper útil Para leer ahí los guiones Si estamos haciendo un video musical También es muy útil Para que el artista se pueda ver En cómo se está viendo en cámara De este lado está este mueble Que en realidad era un mueble de comedor Pero resultó muy muy útil para el estudio En primera toda esta área Está súper genial para hacer reparaciones Tiene un montón ya de marcas De cora loca que se le cae Pero es muy muy aguantadora Entonces en esta parte tenemos Cosas como pilas Para guitarras Desarmadores En esta otra parte tenemos Trapos Cosas que llegamos a utilizar Los micrófonos del estudio Cosas para limpieza En esta otra parte tenemos Cosas y equipo de video O luces Igual en esta parte tenemos Más cosas de video Y de aquí ahora vamos A caminar Para este otro lado De este lado está El baño Que es un baño Completo Si tú te quedas aquí Con gusto puedes tomar Una ducha O ¿Qué más puedes hacer en un baño? Hacer del baño Y de este lado tenemos El estudio A Este es obviamente El primer estudio Que puse en esta casa Es el estudio En el que yo siempre estoy Si algún día vienes A Darkest Studios Que espero que sea muy pronto Este es el lugar En el que me vas a encontrar Entonces para darles Un poquito De lo que hay aquí En el estudio De este lado Tenemos las guitarras Digamos metaleras Pura LTD Si no se dieron cuenta Soy mega fan de LTD Y fan de Fender Tenemos LTD De 8 cuerdas LTD de 7 cuerdas Y LTD de 6 cuerdas Que es mi guitarra favorita La LTD S1000 También tenemos Una guitarra MIDI Que este es uno De los mejores regalos Que he tenido Esta guitarra Se conecta a la computadora Y funciona como un teclado MIDI Entonces Si no sabes tocar el teclado Esta cosa te puede salvar O si estás haciendo un riff Y lo quieres transportar rápido A la computadora De esa manera Lo puedes hacer En cuanto a monitoreo Aquí tengo los Dynaudio BM6A Y estos son Los monitores En los que estoy Super super acostumbrado He intentado cambiar Me gustan otros monitores Pero la verdad Es que si Estos son los que Estoy muy muy acostumbrados Además Me costaron casi nada En su momento Me costaron 7000 pesos mexicanos Como 350 dólares El vato No se por qué Me los vendió en ese precio Supongo que eran como de Vea Pues me sobran Ahí te van Y hasta ahora Han sido muy 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 buenos En el escritorio Solo tengo un teclado Que es este M-Audio Axiom No es un muy buen Gitarrista Tampoco es un buen Tecladista Pero definitivamente Se moveron mejor Ahí Para controlar el audio Aquí tenemos Un monitor station De Presonus Y ahora aquí En el rack En el rack En esta parte Tenemos el Furman Para poder Mantener todo el equipo En línea O tenerlo protegido Luego tenemos Este core Afinador Quería conseguir Otro pitch black Pero son bastante Difíciles De encontrar Y luego en esta parte Tenemos dos Mac Minis Y aquí es Algo muy importante Igual que pongan atención Si ustedes quieren Tener un estudio O tienen un grupo De trabajo La primera Mac Mini Es para darle poder A todo el estudio Aquí están los programas El DAW VST Todo ello Y la segunda Mac Mini A esta Mac Mini Se le conectan Todos los discos duros Que sean de proyectos Por ejemplo Proyectos de video Proyectos de audio Todos están conectados A esta Mac Mini Y a esta Mac Mini También se le conecta Otro disco duro En el cual está haciendo Un backup continuo De todos los archivos Que están en esos discos duros Y además de eso Esta computadora Se baquea 24-7 A una nube Con un servicio Que se llama Backblaze Si ustedes necesitan Un servicio de cloud De respaldo Definitivamente Es una muy buena empresa No es pagado Claramente Cualquier cosa Que llegue a pasar En algún momento Llega a fallar Algún disco duro Que espero que no pase Puedo yo rápidamente Agarrar el disco físico Y agarrar mi respaldo De ahí O puedo ir a la nube Y solicitar una descarga Para que me envíen Una copia de ese disco duro Este continuando Aquí tenemos Un transmisor De micrófonos Que la verdad Lo hemos ocupado apenas Luego abajo está La interfaz La Element 24 Que de nuevo Es de mis interfaces favoritas Al lado tenemos La Countryman Abajito tenemos Un switcher Para todo el estudio Todo el estudio Está conectado por Ethernet Entonces todos nos conectamos A esta computadora Y todos le pedimos Archivos a esta computadora Entonces si viene al estudio No la toquen Déjenla ahí Está prohibida Más abajo tenemos El switcher Para las luces Y hasta abajo tenemos Los discos duros Ahora De este lado Tenemos una pequeña Vocal booth Obviamente este cuarto Pues es lo que llaman El master bedroom Y este espacio Era en sí para el closet Pero cuando lo vi Dije ok Este es el espacio Perfecto para poner Una vocal booth Entonces lo forré todo Con esta espuma Acústica Y atrás puse Esta Respaldo Cabecera De una cama matrimonial Nada más la cortamos Le pusimos esta tela negra Para que no se vea Tan raro Y sirvió como un excelente Bass rap Porque está muy muy choncha Está acolchonada Y la verdad es que En este espacio Si ustedes vienen No sé si lo pueden notar Ahorita en el micrófono Pero si ustedes vienen Y pasan de allá afuera O de allá al centro Y pasan de pronto aquí Es como si hiciera Se va el sonido totalmente Ya llevo un tiempo Con este setup Y la verdad es que No he escuchado Ninguna reflexión Incluso con gente muy alta Que es cuando atiendes Las reflexiones Del techo Incluso si están gritando A un volumen muy alto No escucho ninguna Y eso que todavía tenemos Esta parte por cubrir Y si quieres saber Cómo suena este vocal booth Checa este video que tenemos En donde lo comparamos Con estos Mix Shields Que luego venden En Mercado Libre Yo soy Alex Y nos vemos después Bye Chau 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 ch